Seguimos con información en ProAgro, a esta hora ya estamos con una entrevista en vivo con nuestros amigos de Capeco. Por supuesto que cada semana estamos actualizando las diferentes tareas que realizan desde el gremio. Hoy nos acompaña el ingeniero César Villalba, el ex técnico asesor del gremio. Ingeniero, muy buen día y muchísimas gracias por su tiempo para la teleudiencia de Canal Pro. ¿Cómo está? Buen día, un gusto de saludarle, un placer. Bueno, ingeniero, tenemos que compartir el trabajo que están realizando ustedes en distintos puntos del país. Nos comentaban que están realizando un trabajo con abonos verdes, coberturas, específicamente en Edelira. Si nos puede corregir y bueno, contar más respecto a esa experiencia de su trabajo. Sí, sí, estamos trabajando con abonos verdes con pequeños y medianos productores. A todos los que están interesados de mejorar la calidad de su suelo y toda variedad de especies de abonos verdes de invierno. Como sea, nabo, avena, selven, lupino, entre otros. Muchos abonos verdes también de verano, milleto, canabalia, mofuna enana, servania. Todo lo que se refiere a abonos verdes. Aparte de eso, rotación de cultivo, que es nuestro tema principal para llevar bien los trabajos con los abonos verdes. La recuperación de suelo y evitar la erosión y mejorar a través del sistema en la calidad de vida del productor. Llevar un trabajo sostenible en el campo y es algo que todo productor busca, ¿verdad? Entonces, estamos recibiendo alumnos, profesionales, todo lo que se refiere a agro, ingenieros agrónomos, a visitas internacionales, de todos los países. Y así estamos, con gente, estudiantes que están haciendo su tesis de agronomía, de todos los rubros que se refiera a lo que va de la agricultura. Y con el apoyo de Capeco estamos trabajando espectacularmente. Yo soy funcionario público del Ministerio de Agricultura y estamos llevando un trabajo en conjunto con los productores. Excelente, ingeniero. ¿Cómo hacen esa selección de con quiénes van a trabajar? Nos decía usted que trabajan con pequeños y medianos productores. ¿Cómo van seleccionando las comunidades? ¿Y cómo seleccionan los grupos también por cantidad de productores, por cantidad de tierras? ¿Cómo hacen esa selección del lugar? Dentro de nuestro sistema, por ejemplo, mi área de todo es parcela demostrativa y desarrollo de abono verde y cultivo que están entrando en el rubro. Entonces, tenemos una amplia gama de profesionales que están trabajando en el tiempo. Y hoy en día, a través de la comunicación, esto se vuelve muy fácil de ver los trabajos que se están realizando. Entonces, la gente, a través de la comunicación, por vía, así como estamos nosotros hablando, y por Facebook, por WhatsApp, por grupo, entonces, los mensajes llegan, llega la gente, entonces, la gente pregunta, viene, investiga, pregunta por semillas. Yo, por ejemplo, en mi caso, tengo un grupo de productores y amigos que trabajan a nivel paraguay y estamos en plena comunicación todo el tiempo. El productor, cuando pide la semilla, ya empezamos a buscar todo lo que sea de abono verde, todo lo que se refiere a semillas que uno puede llevar en el campo. Entonces, es algo bueno. Con los estudiantes estamos así en contacto y comunicación. Ellos nos vienen, nos visitan, identifican semillas, palpan, ahí están en la chacra, revisando las coberturas, recorriendo, así todo el tiempo. Entonces, el CAPECO, por ejemplo, nos están ayudando a atraer profesionales, inclusive de varios ámbitos a nivel internacional, también y acá en Paraguay. Hay varios profesionales que están en el tema, entonces, estamos muy bien en asesoramiento técnico, ¿verdad? Y todo lo que se refiere a investigación, de punta estamos con la tecnología, entonces, vamos muy bien. Entonces, lo ideal es que nuestro objetivo siempre es demostrar el trabajo a campo abierto, ¿verdad? Entonces, siempre la gente que quiere venir compartir, recorrer nuestra experiencia, somos una ventana abierta para la gente que está interesada en el tema. Nos menciona usted que tiene mucho intercambio técnico, asesorías, cuéntenos un poco más respecto a eso, ingeniero. Estos trabajos que usted menciona, ¿incluyen también, por ejemplo, el análisis de suelo, o va más directamente con la práctica, con las buenas prácticas? Cuéntenos un poco más respecto al sistema de trabajo que tienen. Incluye también con los análisis de suelo, así uno se le va agregando al suelo lo que es justo y necesario para poder ir agregando. Entonces, lo ideal es, nuestro tema principal es abono verde y rotación de cultivo, ahí está el punto clave. Ya después, lo otro que viene ya son secundarios ya, y para llevar un buen sistema, un buen manejo, entonces, acompañamos la tecnología con el sistema. En todo, de todas formas, tanto en cultivo de mandioca, maíz, porotos, albillas, hierba mate, hoy en día, todo se puede hacer en siembra directa. Y no es porque uno es pequeño productor, no puede hacer el pequeño productor igual, en el mismo sistema, puede hacer que un productor grande que tenga maquinaria pueda realizar los laboreos. Todas las técnicas se están desarrollando, entonces, es algo espectacular. Un productor, hoy en día, no puede decir, yo no puedo hacer el sistema de siembra directa. Ahí existen todos los mecanismos para que el pequeño productor pueda desarrollar. Ingeniero, nos menciona usted que la rotación es en lo que están concentrados con abonos verdes. Y un dato que, por favor, le pido que nos detalle un poco más, estamos viendo en imágenes que trabajan rulos de autoconsumo, además de rubros de renta. Cuéntenos, ¿con qué rubro se puede hacer esta rotación? ¿Se puede hacer con cualquier rubro de producción agrícola? ¿Es más recomendable, tal vez, con solo algunos de ellos? Con cualquier rubro agrícola, no importa los cultivos que sean, tanto en los invernaderos, en las huertas, en todo se puede hacer el sistema. El manejo, lo que es importante saber llevar, ahí está el punto central. Hay que saber el manejo de los cultivos de abonos verdes y así para ir desarrollando en todo. Porque a través de esto, infinidades de cosas se puede hacer en la agricultura. Aparte de eso, la siembra directa está en el segundo que uno puede estar trabajando en el campo, en conservación, en el segundo lugar después del monte. Entonces, es algo primordial, algo esencial. Entonces, la producción va extrayendo los minerales del suelo, entonces, entre otros. Hay que ir aportando de vuelta para ir produciendo. Hoy en día ya no se puede producir y no invertir por el suelo, hay que aportar. Ahora, Ingeniero, ya nos dio un panorama general sobre los beneficios de apostar por abonos verdes. Ahora le pido que haga como una cita, vamos a decirle, de lo que aporta abonos verdes a la tierra en la que se está trabajando para, bueno, animarle a los productores a que lo hagan, a que también trabajen con abonos verdes en las distintas zonas del país. Exactamente. Paraguay está muy bien posicionado en temas de abonos verdes. Con los pequeños productores es lo que estamos más incentivando porque a ellos les cuesta más llegar. Pero hoy en día, a través del Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Entonces, función pública, privada, estamos llevando e incentivando de todas formas. Así como se ve en pantalla ahí, el señor que está con una, con uno que está en agronomía, con una chica, por ejemplo. Entonces, así vamos enseñando. El mismo productor visita la gente al mismo productor. El mismo productor habla de su experiencia, habla de cómo empezó y estamos con todo. Hasta los alumnos muchas veces nos visitan de escuela o todo lo que estamos enseñando, todo lo que se refiere a la agricultura, la importancia que es aportar al suelo para seguir conservando para las futuras generaciones. Infinidad de cosas se puede hacer a través de los abonos verdes y los beneficios son incalculables. Ya el productor tiene que hacer para entender, tiene que hacer, tiene que practicar. Si no hace, no puede entender, tiene que realizar la práctica. Y tiene que llevar así. Nosotros, por ejemplo, recomendamos que el pequeño productor haga en pequeñas fracciones en su finca, no todo de una vez para que vayan aprendiendo. Entonces, ahí el resultado se ve, está a la vista. El mejoramiento es algo espectacular. Aparte de eso, la supresión de maleza, retención de humedad en el suelo, los aportes que dan los abonos verdes es un beneficio incalculable. Ingeniero, ¿qué es lo más difícil de trabajar con pequeños productores? Cuando ustedes ya están allí en el campo, se van y se encuentran, ¿en qué situación, en qué escenario? Ingeniero... Sí, le escucho. Me puede escuchar bien, bien. Le consultaba, una vez que ustedes llegan a esos lugares donde están trabajando, porque mencionó varios, ¿qué es lo más difícil de trabajar puntualmente con los pequeños productores? ¿Con qué escenario se encuentran? Y cuéntenos un poco también de la predisposición de ellos cuando ustedes llegan como profesionales y le hacen una propuesta de nuevo sistema de trabajo. Nuestro arma principal en esto es demostrar, demostrar los trabajos que estamos haciendo, traerle al campo, demostrar el trabajo que ellos mismos conversen, hablen con el productor que está haciendo, los productores que adoptó el sistema, ¿verdad? Entonces, de ahí empezamos siempre, de ahí empezamos siempre y siempre estamos tratando como técnicos de involucrar a las mujeres del campo. Entonces, ahí está la función principal. No solamente el productor, involucrar a las mujeres entonces para que en el mismo hogar uno pueda estar sintiendo el mismo efecto de lo que está haciendo en el campo. Si solamente estamos hablando con el productor y no estamos convenciendo, por ejemplo, a la señora de la casa que está ahí con los animales que están ahí en la huerta. Entonces, a través de esto, en toda forma uno puede llevar utilidad en el campo. Entonces, los beneficios incalculables, entonces el trabajo se pone más liviano para el pequeño productor y tiene más tiempo para compartir con su familia, de hacer más los trabajos que están alrededor de su huerto y todas esas cosas. Cuidamos todos esos detalles. Y en semillas le estamos enseñando los valores de cada semilla. Un abono verde, por ejemplo, puede usar como balanceado. Hay otros abonos verdes que se puede usar como consumo. De todas formas le estamos enseñando. Aparte de eso, como forraje pueden estar utilizando en el sistema, pueden introducir en el sistema de alimentación en los animales. El abono verde es algo muy valioso. Entonces, a esa razón estamos trabajando fuerte. Ahí como se ve en el video, por ejemplo, hasta las raíces le mostramos a los productores cómo está trabajando, qué función cumple ahí, qué trabajo cumple. Entonces, estamos en todo lo que se refiere a mejoramiento del suelo y a mejoramiento del pequeño productor. Y no estamos celosos de lo que conocemos. Las puertas están abiertas. Entonces, somos una ventana abierta para el productor a todos los que están interesados en el sistema. Y hoy en día no hay de otro que trabajar el campo y cuidar el suelo. Que el productor cuide su suelo y mantenga para seguir produciendo. Ingeniero, ¿cómo ven ustedes que están allí en el campo trabajando con las familias el interés de los jóvenes en la agricultura? Hoy en día, los jóvenes se están interesando bastante. Tratamos de involucrarles, de llevar en el campo. A través de la Capeco, por ejemplo, la Capeco trae profesionales, ya sea de varios ámbitos, ¿verdad? Entonces, hay un interés, hay un interés de los jóvenes, de los técnicos. Hay técnicos que se están preparando en la escuela de agronomía, hay de escuelas agrícolas. Y importante es demostrar lo que uno hace para que ellos puedan ir viendo, como te dije, identificar semillas, palpar lo que se hace, involucrarles en el tema. Entonces, esa es nuestra función principal, estar al servicio del agricultor. Gracias, Ingeniero, por el tiempo. Y demostrar resultados. No hay por qué. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia, por contarnos el trabajo que están realizando y a las órdenes para seguir compartiendo otros trabajos puntuales en cualquier punto del país. Un gusto.